Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la audiencia número 26 de nuestro 177 periodo de sesiones virtual. Esta es una audiencia de carácter regional que lleva por nombre Desafíos y obstáculos de los sistemas de justicia en el contexto del COVID-19. Esta ha sido una audiencia solicitada por un grupo muy amplio de organizaciones de la sociedad civil a las que saludo con mucho afecto. Ya tendremos oportunidad de escuchar sus planteamientos y les rogaré entonces que se presenten. Pero de entrada veo muchas caras reconocidas, muchos aliados, aliadas, organizaciones con las que venimos trabajando, el acceso a la justicia interamericana. Así que el tiempo que les agradezco haber solicitado esta audiencia, les renovamos nuestro reconocimiento por la labor que vienen realizando para que la justicia llegue a todas las personas, más ahora en estos tiempos complejos. El formato es muy sencillo. Ponemos una hora y media para nuestro debate. Vamos a dividir primero 30 minutos ustedes, las organizaciones solicitantes, luego daremos espacio a la intervención de los miembros de la comisión y cerraremos con otros 30 minutos para ustedes. Iremos ajustando el tiempo según sea necesario. Antes de dar inicio, permítame presentar a mis colegas. Nos acompañan esta mañana la primera vicepresidenta, la comisionada Antoneo Rejola. Saludo también a la comisionada Esmeralda Arosemena y el comisionado Estuardo Rallón. Por parte de la Secretaría Ejecutiva, se encuentra con nosotros María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva interina, Marisol Blanchard, secretaria ejecutiva adjunta para casos y peticiones, Norma Coledani, coordinadora de capacitación y otros colegas que están detrás de la cámara o detrás de alguna de estas imágenes, pero a quienes saludo con mucho gusto. Para poder llevar un control del tiempo, tenemos aquí en un pequeño recuadro un cronómetro. Va a empezar a correr el tiempo y cuando falten unos minutos para agotarse, les ruego su comprensión porque voy a interrumpir lo más suave que se pueda para que ustedes vayan haciendo sus conclusiones. Así que les cedemos la palabra en el orden que ustedes se hayan organizado. Somos todo oídos. Muchas gracias. Buenos días, señor comisionado presidente Joel Hernández. Buenos días, señoras comisionadas vicepresidentas. Antonio Rajola Esmeralda Arosemena. Señor comisionado Estuardo Rallón. Y señora secretaria ejecutiva adjunta Marisol Blanchard. Mi nombre es Úrsula Indacochea. Soy la directora del programa de independencia judicial de la Fundación para el Debido Proceso. Y en esta audiencia me acompañan en la mesa mis colegas Sebastián Pilo, director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia ASIC de Argentina. María Soledad Piñero, presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile. Lilia Marrieta de Carzana, abogada de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES de El Salvador. Cruz Silva del Carpio, coordinadora de Justicia del Instituto de Defensa Legal y DL de Perú. María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador. Y Carolina Villadiego, asesora legal para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas. Quiero agradecer en nombre de las 12 organizaciones que hemos solicitado a esta audiencia la atención que la comisión está prestando a este tema. Y quisiera, mientras sigo la introducción de la audiencia, proyectar la relación de organizaciones que están respaldando esta audiencia en este momento, ya que no todas podemos estar presentes durante la audiencia. La audiencia sobre desafíos y obstáculos de los sistemas de justicia en el contexto de COVID surge de una iniciativa que las organizaciones peticionarias venimos siguiendo desde el inicio de la pandemia, dándole seguimiento a la manera en que los sistemas de justicia vienen funcionando durante la pandemia. Todas nosotras y nosotros hemos venido promoviendo que se reconozca el carácter de servicio esencial de la justicia durante la pandemia. Y la razón principal de esta misión es el reconocimiento de la importancia de la justicia, no solo para controlar los actos del poder, que en esta situación extraordinaria de la pandemia ha sido aumentada por facultades exacerbadas, exorbitantes, sino sobre todo porque la justicia cumple un rol fundamental de garante de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y especialmente reconociendo que la pandemia ha tenido consecuencias agravadas para ciertos grupos y sectores vulnerabilizados, como son las mujeres, los niños, las niñas, los adultos mayores, las personas migrantes, las personas con discapacidad, los líderes sociales, los pueblos indígenas y las personas en situación de pobreza. Es por esas personas que estamos en esta audiencia, es por sus voces y su necesidad de protección que solicitamos que la justicia sea reconocida como un servicio de carácter esencial. Entonces, para empezar la exposición, que va a estar centrada en los principales desafíos y obstáculos, quisiera tratar tres de ellos y mis colegas asumirán los siguientes. Voy a referirme a la invisibilización de la justicia en la agenda pública de la pandemia, el agravamiento del poco acceso a la información que existe sobre los sistemas de justicia y la inexistencia de data objetiva acerca de la carga procesal acumulada que impide la planificación de estrategias para afrontarla. En cuanto a la invisibilización, en general hemos advertido que en los países de la región la justicia no ha sido una prioridad ni está dentro de la agenda pública de medidas que se adopten frente a la pandemia. La agenda pública ha estado centrada en la atención de la emergencia sanitaria, en el diagnóstico de la situación de los sistemas de salud, en las consecuencias económicas de la pandemia, la reactivación económica, la adaptación del servicio educativo, pero la justicia no ha estado en el debate y eso es muy preocupante porque las consecuencias inmediatas son, primero, que no se realice un diagnóstico de cuál es la situación de la justicia, de las necesidades de acceso de los grupos que más necesitan protección, que no se piense en una estrategia precisamente para llegar a esos grupos en situación de vulnerabilidad y que tampoco se asignen presupuestos extraordinarios, asignaciones presupuestarias extraordinarias que sean suficientes para las necesidades de adaptación del servicio de justicia. Esto es en general, lo hemos observado en casi todos los países, las comisiones multisectoriales que se conforman para enfrentar la pandemia no tienen un representante de las instituciones de justicia casi en la totalidad de los casos y esto tiene, como dije, consecuencias muy importantes. En segundo lugar, el sistema de justicia y sus instituciones son normalmente reacias a una cultura de transparencia activa y son dentro de las instituciones estatales las que quizás menos información clara, completa, oportuna y accesible publican y esta situación se ha visto agravada durante la pandemia. ¿Qué información era, digamos, en primera línea necesaria? Primero, las medidas que se adoptan, que se decidieron adoptar para el funcionamiento de los sistemas de justicia durante esta etapa. En la mayoría de los países esta información está hecha pública en sus páginas web, en las páginas web de los tribunales y los poderes judiciales, sin embargo, es una información que está desarticulada, desactualizada y sobre todo que no está publicada con el objetivo de ser accesible a los ciudadanos, que los ciudadanos conozcan cuál es exactamente la forma en que van a funcionar sus tribunales, a dónde deben acudir. Muchas veces la información es fragmentada geográficamente, ¿no? Existen muchos, por ejemplo, correos electrónicos a los que se deben mandar por juzgado las demandas y los escritos. Y esto, además, se ve unido al hecho de que no se ha diseñado una estrategia para que esa información llegue a quien más la necesita, que son los grupos en condición de vulnerabilidad, ¿no? Que las mujeres que están viviendo en situación de violencia y las niñas y los niños no necesariamente saben cuáles son los recursos y las vías a las que pueden acudir cuando necesitan protección de la justicia, por ponerles un ejemplo, ¿no? Otra información que tampoco está publicada activamente es la forma, la rendición de cuentas de qué cosa han hecho los sistemas judiciales durante esta etapa. La data objetiva de cuál es la carga que deben atender y la carga que está acumulada. Y eso me lleva al tercer punto de los desafíos comunes que quisiera mencionar, que es el de la inexistencia de data objetiva. Magistrado Presidente y miembros de la Comisión, cuando los poderes judiciales a inicios del mes de marzo se detienen, detienen su funcionamiento, al igual que la mayoría de las instituciones públicas, y lo reducen a un mínimo necesario para atender las situaciones urgentes, los plazos procesales y los actos procesales se suspenden en la mayoría de los procesos a su cargo. Y eso ha generado durante estos meses de pandemia una acumulación de carga de trabajo de la cual no se conoce su dimensión. Los mismos poderes judiciales, en la mayoría de los casos, no saben ni llevan estadísticas sobre cuánto trabajo se les ha acumulado. Y los pocos que lo hacen tampoco tienen una información clara y segmentada, ni mucho menos pública para los ciudadanos. Y al no conocer esa carga acumulada, mal se puede planificar cómo atenderla, sin que esto afecte los derechos de las partes y los derechos que están en juego ante la justicia. Y a esa carga debe agregarse la mayor carga adicional que empiezan a recibir desde su reactivación como consecuencia de los nuevos conflictos y necesidades de tutela vinculadas a la pandemia. Por ejemplo, conflictos de índole laboral, conflictos de índole sucesorio, conflictos vinculados a los desalojos y a la posesión de bienes, al reconocimiento y protección de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es decir, una serie de mayores conflictos que tienen que ser asumidos por los sistemas de justicia. Entonces, esta inexistencia de data tiene como consecuencia la inexistencia de planes basados en evidencia. Y eso afecta y afectará el desempeño de los sistemas de justicia, sobre todo en el futuro, en los próximos años, en los que tendrá que responder de manera satisfactoria, no olvidando que el derecho de acceso a la justicia es un derecho humano y que además no debe ser suspendido durante las épocas de pandemia. Quisiera entonces pasarle la palabra a mi colega Sebastián Pilo de ASIC para que aborde los siguientes puntos. Bueno, muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por este espacio a las y los integrantes de la comisión. Una de nuestras principales preocupaciones por las que fue solicitada esta audiencia se relaciona con los problemas de acceso a justicia durante la pandemia y eventual pospandemia, y especialmente en relación a aquellas barreras que están enfrentando los grupos más vulnerabilizados de nuestros países. Como ustedes saben, en este nuevo contexto se han precipitado afectaciones masivas de derechos que requieren ser protegidas por los estados y esto ha generado consecuencias diferenciadas respecto de los colectivos y grupos que mencionaba en su introducción Úrsula. Estos grupos, que en muchos casos se han visto privados de la posibilidad de satisfacer sus necesidades más básicas y que ya tenían un limitado acceso a la justicia en la etapa prepandemia, son quienes ahora más necesitan de su protección. En este contexto, las medidas organizativas y procesales que los sistemas de justicia adoptan para adecuar la prestación de sus servicios en el corto y mediano plazo son un componente importante de la forma en que los estados responden a las vulneraciones de derechos humanos que se han producido o agravado durante la pandemia, y un enfoque protectorio no puede omitirlas. A pesar de eso, en la mayoría de los países, las organizaciones y activistas que desarrollan estrategias jurídicas para revertir vulneraciones de derechos perciben al funcionamiento de los sistemas de justicia como poco efectivos para dar respuestas adecuadas y eficaces en el contexto de la pandemia. En este sentido, voy a plantear una serie de preocupaciones específicas en torno a la situación del acceso a la justicia en la región. Un primer punto se relaciona con la escasez de medidas suficientes para la adaptación al nuevo contexto. En muchos casos, los sistemas de justicia han entendido como equivalentes las medidas de adaptación o las de digitalización, como si el único nuevo desafío que nos impone la pandemia fuera el de trasladarse físicamente. Y la verdad es que, además de las barreras propias del distanciamiento, la pandemia ha impuesto, por ejemplo, nuevos obstáculos de tipo económico para acceder a la justicia, así como para obtener asistencia legal. En un contexto en el que la economía se ha visto afectada con un impacto diferencial en los colectivos en situación de pobreza, la asistencia legal gratuita se ha vuelto una necesidad cada vez mayor, pero no se contemplaron medidas para la supresión de barreras económicas que puedan estar afectando a estas personas. En general, los países no han ampliado, por ejemplo, las garantías de gratuidad ni han definido nuevas estrategias para reducir los costos económicos de los procesos. En particular, el acceso a la defensa pública o a la asistencia legal gratuita, especialmente en materia no penal, se vio seriamente afectada, a pesar de la implementación en algunos casos de adaptaciones en las modalidades de atención, como la atención digital o telefónica. En Argentina, por ejemplo, ninguna provincia amplió la garantía de gratuidad, el acceso al beneficio de litigar sin gastos, implementó estrategias específicas para reducir los costos económicos y acceder a la jurisdicción en el contexto de pandemia. Otro problema se relaciona con la falta de claridad y las divergencias en muchas jurisdicciones respecto de los criterios de admisibilidad de las causas cuando se han interrumpido los servicios para tramitar solo causas urgentes. Esto ha producido suma incertidumbre en estos grupos sobre si sus necesidades jurídicas podrían o no ser escuchadas por los tribunales. En Colombia, por ejemplo, en materia de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, los registros muestran una reducción interanual en la cantidad de denuncias durante el periodo de aislamiento, a pesar de que aumentaron las llamadas a los números de orientación establecidos para los casos de violencia contra la mujer, lo cual muestra un obstáculo evidente para canalizar institucionalmente estos casos. En el Perú, estos problemas están impactando, por ejemplo, en las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, quienes cuentan con procesos de justicia e impunidad de décadas y en los que las familiares de las víctimas tienen avanzada edad suelen ser personas de bajos recursos económicos y vivir en zonas alejadas. Ha sucedido ya el quiebre por segunda vez de un juicio, del caso Comando Rodrigo Franco. La publicidad de las audiencias aún son cuestionadas, como acontece en el caso Mante y Vilca, y las demoras para el llamamiento a juicio aún permanecen, como en el caso Melisa Alfaro. En México, recientemente, un grupo de 24 organizaciones de derechos humanos debieron elaborar un informe sobre los efectos de la pandemia en las personas migrantes y refugiadas, preocupadas por las graves violaciones a derechos humanos documentadas por organizaciones defensoras y alberdes en ese país contra esas comunidades. Por otro lado, la contracarra en materia de digitalización de procesos judiciales se evidencia con la enorme brecha digital que aún existe en nuestro continente. Los sistemas remotos que se venían utilizando o que se han adaptado todavía enfrentan desafíos para su plena operación, pero además presuponen que las personas tengan acceso a medios electrónicos y conocimientos tecnológicos para poder acceder a la justicia, lo cual se vuelve de suma dificultad para población rural, comunidades indígenas, habitantes de asentamientos informales, donde internet no llega, entre otros. A las barreras por la falta de cobertura por servicios deficientes en determinadas zonas se suman barreras económicas para el acceso a internet, problemas de analfabetismo digital, etc. En Bolivia, por ejemplo, los servicios de internet que llegan a las poblaciones rurales cubren solamente el 6% de dichos territorios y el porcentaje de internautas en las poblaciones rurales llega solo al 17% de la población boliviana. En Colombia, donde el promedio de la penetración de internet fijo en hogares apenas supera el 40% y llega tan solo al 20,5% en el trato socioeconómico más bajo, se vio, por ejemplo, seriamente afectada la participación de las víctimas en materia de graves violaciones de derechos humanos de competencia de la jurisdicción especial para la paz. En muchos casos no se han podido recibir los testimonios de algunas víctimas a través de medios virtuales, pues ellas pidieron que no se hicieran a través de estos medios, sino presencialmente, por ejemplo, en casos de violencia sexual. En el Perú se ha identificado también que la virtualidad está generando muchos problemas, sobre todo para defensoras y defensores indígenas y de poblaciones rurales. En Argentina, finalmente, obtuvimos recientemente una medida cautelar para que el Estado asegure el acceso universal a internet en las villas y asientamientos informales de la Ciudad de Buenos Aires, en los que las empresas prestadas de internet se anidan a ofrecer el servicio. Sin embargo, el Estado local se resistió a implementar estas medidas y la orden judicial terminó siendo revocada. Por ello es necesario que los Estados adopten medidas para remover las barreras económicas y culturales para el acceso a servicios a internet, y que los sistemas de justicia implementen mecanismos compensatorios para solucionar esta situación de desigualdad, garantizando el acceso real a la justicia de estas personas. Finalmente, para cerrar, nos preocupaba mucho la falta de participación de estos grupos y de la sociedad civil en general a la hora de diseñar este conjunto de nuevas medidas y políticas adaptadas por los sistemas de justicia. En términos generales, los poderes judiciales no se han hecho cargo de generar evaluaciones y diagnósticos de las situaciones que actualmente atraviesan las personas para acceder a la justicia, ni se han dispuesto a escuchar esas necesidades por parte de las propias personas afectadas. Si bien en algunos casos se elaboraron protocolos para ciertos grupos, especialmente en materia de violencia de género, en la mayoría de los casos estos colectivos no participaron en su elaboración, validación e implementación. Para cerrar, mirándose a la pospandemia, nos preocupa que en la mayoría de los casos las reactivaciones en el funcionamiento de los servicios de justicia se hayan planteado como un retorno progresivo a la situación de hecho que existía antes de la pandemia, en el mejor de los casos con nuevas medidas de digitalización. Creemos imprescindible que los planes de reapertura incluyan protocolos o medidas específicas, tanto en los contextos de pandemia como de pospandemia, que garanticen el acceso a la justicia de grupos en situación de vulnerabilidad y que sean elaborados y validados junto a esos propios colectivos. Hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, Soledad. Muy buenas tardes, honorable comisión. Soy María Soledad Piñeiro Fuenzalida, actualmente presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile. Mi exposición abordará dos temas. Uno, la bioseguridad de los operadores de justicia y los usuarios y la afectación de derechos de jueces y juezas en el contexto de pandemia. Sobre la bioseguridad, ya tenemos claridad respecto de la necesidad de asumir el trabajo a distancia de forma más o menos improvisada en algunos casos. Pero en muchas ocasiones ha debido mantenerse la forma presencial, considerando particularmente las capacidades tecnológicas de los sistemas sobre tramitación electrónica, pero también la brecha tecnológica que afecta tanto a los usuarios como a los propios operadores del sistema de justicia. También es indispensable avanzar en medidas de protección pensando en aquellas etapas en que debemos retomar paulatinamente el trabajo presencial, equilibrando la protección de la salud con el acceso a la justicia. En ese contexto, surge la necesidad de establecer los medios de resguardo en al menos dos áreas, como son la protección personal, como uso de las mascarillas, alcohol, gel, protectores faciales, etc. Para ello resulta indispensable que las instituciones de justicia se asesoren por entidades técnicas sanitarias autorizadas que determinen la forma más adecuada de la protección. Para ello será necesario determinar protocolos uniformes y únicos y debidamente publicitados para los usuarios y para los trabajadores. El uso de los elementos de protección personal debe ser entregado a los usuarios cuando lo requieran para así evitar que ello impida el acceso a la justicia cuando acuden a lugares en donde los exigen. Además, es indispensable realizar protocolos sobre el desecho o el reciclaje de estos elementos de protección personal en cada una de las unidades. La segunda área tiene que ver con la protección estructural. En este caso, el diseño debe ser de acuerdo a las condiciones de cada lugar de trabajo considerando el espacio de que se dispone y las condiciones de cada una de las dependencias. Para ello es también necesario pensar en contener señaléticas claras de ingreso, de recorrido, de distanciamiento y de salida. Indicar claramente cuál es el aforo máximo en cada lugar. Pensar en las sanitizaciones. Nuevamente, en esta oportunidad es indispensable que la autoridad sanitaria autorice el funcionamiento de estos lugares una vez adoptadas las medidas de protección. Necesitamos la elaboración también de protocolos de emergencia frente a contagios o sospechas de ellos que incluso puedan provocar el cierre temporal de algún lugar. Y para ello también debe asumirse la realización del trabajo presencial por turnos para el evento de tener que dejar a un grupo de personas en este resguardo sanitario y que otro grupo de personas pueda seguir trabajando. En esos grupos de turnos también es necesario identificar a aquellas que pertenecen a grupos de riesgo y que no pueden asumir los turnos presenciales. La elaboración de un protocolo para volver al trabajo presencial completo debe ser en forma gradual y considerando estos elementos. La evaluación de las medidas adoptadas debe ser constante para mejorarlas o modificarlas si resulta necesario. Indispensable resulta también tener un presupuesto adecuado no solo para implementarlas sino que para mantener estas medidas por el tiempo que sea necesario. En muchas oportunidades estas acciones han debido asumir de ser asumidas, perdón, por los propios operadores en las situaciones en que requieren de estos elementos. Todas estas decisiones indispensablemente deben ser realizadas conforme a los acuerdos con todas aquellas instituciones que se vean involucradas en este proceso. Ello no solo va a permitir una adhesión a las normas sino que también va a crear un ambiente de confianza y de protección mutua. En relación a la afectación de los derechos de juezas y jueces es evidente que el trabajo en el ambiente hogareño en el domicilio en donde estamos con toda nuestra familia resulta muchas veces muy complejo y esto se agrava en aquellas oportunidades en que incluso aquellos dispositivos tecnológicos que necesitamos para realizar nuestro trabajo debemos compartirlo con otros miembros de la familia como por ejemplo los hijos que deben acceder a las clases vía remota y en esta realidad son las mujeres quienes se han visto más afectadas pues deben cumplir incluso hasta una triple labor no solo la profesional sino que también el cuidado de los hijos apoyándolos en sus tareas o el cuidado de personas mayores o discapacitadas además de asumir las labores domésticas. Resulta en esta materia indispensable reconocer esa realidad adecuando las exigencias laborales ya sea reduciendo la carga laboral o adoptando horarios de trabajo que se ajusten a esta nueva realidad asegurando un tiempo mínimo de desconexión continua de manera de proteger la salud física y psicológica de los trabajadores judiciales. Nuevamente aquí necesitamos acuerdos no solo generales sino que particulares atendiendo a cada uno de los casos. Particularmente me quiero referir a la afectación de derechos de los jueces en Chile. Quiero contextualizar la Corte Suprema puede dictar actas o autos acordados normalmente para regular cuestiones administrativas. Sin embargo desde hace varios años ha abordado materias propias de ley incluso algunas que son propias de ley constitucional. En esa situación en marzo del presente año dictó el acta número 41 sobre teletrabajo pero esta forma de regular ha tenido como origen un plan piloto iniciado el 2018 es decir no han tenido en vista la pandemia que hoy día nos afecta y dos áreas voy a destacar solamente dos áreas en donde los derechos de jueces y juezas se han visto vulnerados. La primera de ellas es que pueden ser compelidos a ejecutar trabajo a distancia para un tribunal distinto al que están adcritos incluso de materias diferentes sin su consentimiento. Esto es en el trabajo extraordinario a distancia que se estableció en aquella acta. Esto se ha usado durante la pandemia enviando a jueces a realizar trabajos de apoyo meramente administrativo en cortes revisando causas en las que no tienen participación ni como ministro ni como relatores. El segundo gran problema es que esta acta también permite que el funcionario pueda que debe operar con medios tecnológicos estos son de su cargo y costo agregando la obligación incluso de mantener un celular para una conexión inmediata con las autoridades. Esta ha sido una realidad imperante durante la pandemia. hemos asumido directamente el costo incluso debiendo comprar algunos implementos tecnológicos o también ampliando o adquiriendo los planes de conexión. Es evidente la diferencia de esta acta con los derechos de los jueces cuando la comparamos con la ley 21.220 dictada también en marzo de este año que modifica el código del trabajo y que precisamente destaca que todos los costos del trabajo a distancia deben ser de cargo del empleador y que el consentimiento debe ser expreso y debe considerarse en el contrato de trabajo. La Asociación Nacional de Magistrados pidió la modificación del acta haciendo expresa mención a dicha ley y esa petición ha sido rechazada por la Corte Suprema. Es cuanto puedo señalar dejo con ustedes a doña Lilian Arrieta. Gracias. Muy buenos días honorable comisión me llamo Lilian Arrieta soy investigadora del Departamento de Estudios Legales de Fusales me corresponde desarrollar el tema de incumplimiento de sentencias y de ataques a funcionarios judiciales por parte de los otros poderes del Estado muy concretamente en el caso de México Guatemala y El Salvador hemos visto incumplimientos de sentencias muy relevantes como habias corpos que prohíben detenciones arbitrarias en el caso salvadoreño o amparos que ordenan en el caso de los migrantes que mencionó Sebastián proteger a estas personas en movilidad o en el caso de Guatemala amparos que le ordenan al Congreso elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que han sido deliberadamente y frontalmente incumplidas por los presidentes de la República y por el Congreso de Guatemala también hemos visto casos de ataques a funcionarios judiciales en El Salvador por parte del mismo presidente de la República que por ejemplo ha pronunciado expresiones sumamente irrespetuosas e estigmatizantes en contra de los magistrados de nuestro Tribunal Constitucional por sentencias que le han sido adversas y también tenemos en el caso de Guatemala que varios operadores de justicia están bajo ataque sobre todo los jueces y fiscales que están conociendo en casos de corrupción de hecho muchos de ellos tienen medidas cautelares que esa honorable comisión ha tenido a bien ordenar pero aún a pesar de estas medidas cautelares la vida y la integridad física de estos jueces y fiscales ante corrupción en Guatemala está en peligro entonces honorable comisión el llamado es para que se pronuncien por un respeto de la independencia judicial de los operadores de justicia y sobre todo de los jueces y magistrados de la región porque es imposible hablar de protección a los derechos humanos por parte del órgano judicial sin un respeto a la independencia y nuestras frágiles democracias no pueden prosperar ni seguirse consolidando si no se protege el trabajo de los operadores de justicia en la región muchas gracias y dejo la palabra a Cruz Silva muchas gracias con todos y con todas los temas que voy a tratar rápidamente es sobre la nula rendición de cuentas la poca atención a procesos fundamentales para la justicia así como el progresivo aumento del uso de mecanismos tecnológicos para la realización de actuaciones procesales respecto de la nulidad la nula rendición de cuentas estamos señalando de que por lo general los sistemas de justicia de la región no están haciendo este proceso esencial nos están comunicando cuáles son las medidas que están adoptando ni siquiera los resultados obtenidos al día de hoy con eso se está reduciendo su mínima expresión la facilidad de acceder a la información y el control social sobre lo que está pasando a pesar de ser esto muy importante para la resolución de una creciente demanda social por las diversas vulneraciones de los derechos de todos y de todas y del control del poder durante la pandemia es preciso señalar de que además este ejercicio debiera hacerse en un formato claro comprensible y accesible a todos los ciudadanos para que sea real y no solo una formalidad que no conlleve sus objetivos sobre todo para aquellas personas o grupos más afectados todo esto debe ir acompañado además de información clara en lenguaje ciudadano completo y accesible de las medidas que se adopten durante la pandemia por ejemplo en Argentina preocupa que no surjan innovaciones organizacionales para responder a demandas adicionales de grupos vulnerabilizados o en todo caso porque se interpreta restrictivamente lo que implica las causas de carácter urgente no se sabe bien cómo es que eso se da y en Perú por ejemplo preocupa además cómo se han venido tomando estas decisiones bajo qué criterios prioridades con qué tipo de información y si los grupos vulnerabilizados están participando de este proceso esto tampoco no se logra saber sobre la poca atención a procesos fundamentales para la justicia está focalizado sobre todo en el proceso de selección de nombramiento de otras autoridades jurisdiccionales y fiscales los procesos de reforma judicial y fiscal que incluso antes de la pandemia algunos países de la región impulsaron tanto sobre el poder judicial ministerio público u otras organizaciones autónomas y también está el peligro sobre la focalización o la poca visibilidad de los procesos judiciales de alto impacto social y de interés público sobre procesos de selección y nombramiento por ejemplo en Ecuador la pandemia ha sido la excusa perfecta para mantener el concurso de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia en absoluta opacidad en Guatemala se desarrolla el proceso de elección de magistrados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortas Apelaciones los autores titulares a pesar de tener sus periodos vencidos desde octubre del 2019 no están sometidos a un proceso de selección nuevo y el Congreso no ha cumplido con designar estos nuevos cargos en Perú por ejemplo a pesar de su importancia el proceso de elección del nuevo Sinterante Tribunal Constitucional todavía necesita de medidas de transparencia y de real participación ciudadana y preocupa sobre todo por ejemplo el gran riesgo que corre en el país de no fortalecerse pronto una dinámica interna en la propia fiscalía los avances en las investigaciones del caso paradigmático de redes de justicia denominadas CNM audios descubiertos en el año 2018 es necesario que se saque adelante este caso que tanto trabajo ha costado a diversas rivalidades fiscales en el país en México el propio fiscal general dicho sea de paso ha venido y cumpliendo sistemáticamente la propia ley de su propia institución esto se ha focalizado en una indebida elección mediante procesos de selección de fiscales especializados anticorrupción derechos humanos de elaboración de un plan de persecución penal sin la participación ciudadana y aún el pendiente nombramiento del consejo ciudadano en un país donde la impunidemia alcanza hasta más del 90% de los casos de graves violaciones a derechos humanos finalmente respecto del uso progresivo de los mecanismos tecnológicos lo que preocupa es que no hayan todavía parámetros claros en materia de garantías procesales sobre todo en materia penal y sobre ello por ejemplo ya para terminar en Ecuador se implementó estos métodos para audiencias con el sistema Policom que ha presentado varias fallas de conectividad y acceso entorpeciendo el derecho a la defensa e inmediación de las partes en un proceso se han implementado solamente 240 cuentas de SUNY Policom para todas las unidades judiciales del país un número que a todas luces es insuficiente y que no asegura un adecuado acceso a la justicia similar preocupación existe en países como Colombia México Perú y Argentina muchísimas gracias ¿Alguna otra participación de parte de Sociedad Civil? Magistra perdón comisionado presidente nuestro petitorio por ser un poco largo lo vamos a leer en la parte de preguntas y respuestas así que estamos abiertos a escuchar los comentarios de usted y de la comisión excelente muchas gracias empiezo por felicitarles por estas presentaciones todas muy sustantivas todas muy importantes nos van marcando ustedes el estado de la cuestión para que la comisión tenga un panorama general sobre los retos que enfrenta hoy el acceso a la justicia para empezar este diálogo le quiero ofrecer la palabra a mis colegas las comisionadas al comisionado y también invito a la secretaria ejecutiva interina la secretaria ejecutiva adjunta a que participen hay cosas muy muy relacionadas con situaciones nacionales que venimos abordando pero también muy relacionadas con el tema más amplio de acceso a la justicia así que ¿quién se empezar? ¿puedo invitar a la comisionada Urrejola? Gracias la primera vicepresidenta Gracias presidente en primer lugar saludar a todos y todas los integrantes de la sociedad civil realmente ha sido muy interesante lo que ustedes han expuesto en el día de hoy y no cae duda cierto y una de las lecciones que ha sacado la comisión en este periodo de pandemia es algo que todo el mundo sabe pero que hoy día se ve más que nunca y es como la importancia del estado de derecho y de la institucionalidad democrática en momentos de crisis y sobre todo cuando estamos cierto rodeados de por las razones por razones que son justificables no lo estoy cuestionando que son los estados de emergencia pero sin lugar a dudas cierto un estado de derecho con poderes judiciales independientes sobre todo en periodos donde hay mucha suspensión de los derechos cierto es fundamental un poder judicial independiente y el rol de también los operadores de justicia nosotros a lo largo del continente en el seguimiento que hemos hecho de las distintas situaciones que han ocurrido en el marco de la pandemia hemos podido ver cierto como en aquellos estados donde existen poderes judiciales independientes el control que se hace de la legalidad de las decisiones del ejecutivo es muy distinto en aquellos países donde no existen poderes judiciales independientes y cuando no hay un poder judicial independiente y se decretan normas de excepción donde los ciudadanos no pueden ir a reclamar vemos cierto más que nunca la falta de un estado de derecho y creo que ahí es muy importante la labor que han tenido los distintos operadores de justicia yo tengo un par de de preguntas ustedes han señalado cierto de alguna manera si mal no me equivoco aquí hay un problema de cómo conciliar por decirlo de alguna manera la flexibilidad que necesariamente deben tener los poderes judiciales en tiempos de pandemia para abordar los requerimientos de los usuarios y el acceso a la justicia aparte pero a la vez ustedes han planteado algunos jueces como los jueces de familia los jueces yo no sé si ustedes conocen experiencias donde se ha podido de alguna manera si no o medidas y mencionaron si no me equivoco por ejemplo y cómo se puede conciliar esa mayor carga de trabajo en tiempos de pandemia respecto de algunos jueces por las los de la pandemia frente a otros quizás jueces de otro que no cuya la no sé si han habido experiencias de los jueces frente a los que no están con tanta carga laboral no sé si hay casos de alguna manera ustedes plantearon esta carga laboral y me imagino que otros no han estado abogados esa experiencia ustedes han planteado una situación que no pobres indígenas ha tenido un efecto muy importante la población que no tiene acceso a internet y no sé si ahí también ha habido efectos no solo respecto de la población más vulnerable que ustedes mismos han planteado y que la comisión también ha planteado sino que también si hay efectos de esta de respecto de los propios abogados defensores también les afecta la brecha digital que el poder judicial establezca audiencia actuales para atender el acceso a la justicia pero otros si los propios usuarios tienen acceso a esa justicia y cómo se ha manejado esa situación porque eventualmente si no han sido incluso perjudicados los propios usuarios ¿me entienden la pregunta? porque por lo menos la falta digital no es solo los propios abogados de genocer más denunciantes por ejemplo o los casos así también yo desconozco esta situación simplemente lo que uno va leyendo en el diario y me gustaría ya que hay tantas personas en distintos países que ustedes van a explicar ese tema y luego tengo una pregunta y ahí también pido disculpas si me equivoco pero en algún momento hubo algunos decretos del ejecutivo para efectos de la cuarentena donde se ordenaba no me acuerdo la palabra la persona de El Salvador podría decirlo pero que los con COVID fue evitar el contagio pero eso fue a través de del ejecutivo de la Constitución de El Salvador señaló que esos decretos eran que le implicaba y no sé si ahí hubo una pregunta concreta y me gustaría aclarar si hubo algún problema con el AVEAS Corpus estoy equivocado o no estoy equivocada si la persona de El Salvador en ese tema puntual también nos puede señalar y quisiera aprovechar de preguntarle al resto de las y los integrantes en otros países cómo ha sido el ejercicio de la AVEAS Corpus que es un derecho fundamental sobre todo en estados de excepción eso muchas gracias presidente gracias comisionada comisionada Rosemena gracias presidente no sé si era el internet de de Antonia que no pude escucharla ustedes me escuchan bien o es el mío no escuchamos sí perfecto bueno un saludo un saludo a todos los colegas que bueno hacemos una una introducción previa y nos saludamos y por eso a veces no hago yo el saludo a mis compañeros y compañeras pero mi saludo y mi reconocimiento por el trabajo de la sociedad civil en este sentido y también de las organizaciones mismas de el sistema de justicia como aparece en esta en esta audiencia como como un compromiso de los propios funcionarios del sistema para evaluar la la situación del derecho fundamental de acceso a la justicia en un contexto como el que hoy está viviendo el mundo y con una posición para América nuestras Américas con efectos impactos desproporcionados efectivamente para muchísimas personas y en ese sentido mi preocupación va precisamente por esta fortaleza que pueden tener las propias instituciones de el sistema de justicia como son un consejo de la judicatura o las propias asociaciones de magistrados y juezas magistrados y magistradas jueces y juezas en la defensa de los derechos de los funcionarios del sistema judicial para asegurar su propia independencia pero también el propio trabajo la propia respuesta en los términos que la comunidad espera si si esta fortaleza ustedes la la evalúan como un punto importante para la para el cuestionamiento o para la presentación ante todo el sistema político bien decía la la comisionada Antonia sobre la base de la democracia la institucionalidad el estado de derecho y la fuerza que la independencia judicial tiene para esto si me gustaría saber esa esa fortaleza si ustedes la evalúan como tal o con cuáles serían las limitaciones que ustedes le le señalarían a esa a esa posibilidad de apoyo soporte y posición de la propia del propio sistema de justicia del personal de su gente para para este para este trabajo y lo otro como preocupación también me gustaría conocer por parte de ustedes esto de la de la falta de datos de la falta de información clara como como ustedes prevén una una exigencia para el sistema de justicia cuando escuchamos por otro lado las grandes limitaciones que el propio sistema tiene cuáles serían los mecanismos que ustedes o las herramientas que ustedes piensan que podemos nosotros impulsar a través de nuestras de nuestras fórmulas de monitoreo la la comisión ha hecho un monitoreo o un planteamiento sobre estas estos requerimientos para la justicia en los distintos comunicados y resoluciones que se han emitido en el contexto pero me gustaría su visión en este en este aspecto como una gran preocupación precisamente para el manejo de una información que es necesaria para el aseguramiento del propio funcionamiento del sistema judicial gracias señor presidente paso la palabra al comisionado Rallón muchas gracias presidente un saludo muy especial para ustedes para mis colegas comisionadas y también a todas las personas representantes de las organizaciones me parece que hemos escuchado una presentación bastante completa que trata de abordar diferentes ángulos de los enormes desafíos que hay en materia de justicia incluyendo en el contexto de esta pandemia y aprovechando también el nivel de detalle que hemos oído y las la experiencia que hay en las personas que hoy nos acompañan yo quisiera preguntar digamos el efecto del retraso procesal que ha habido derivado de que por la pandemia y la suspensión de actividades pues obviamente no hubo una función normal de los diferentes poderes judiciales y tribunales en la región y ya existían algunas fallas estructurales de rezago procesal y seguramente esto ha venido a acrecentar el problema y para no vulnerar los derechos humanos de derecho de defensa debido proceso y digamos cómo ven ellos ese desafío adicional que se viene a dar en la carga para los diferentes sistemas de justicia uno ve en los medios que según tipos de procesos audiencias que deberían de programarse inmediatamente se están programando para dentro de un año para dentro de año y medio es decir una situación de retraso muy agudo de manera digamos integral en toda la región y la otra inquietud es que también sea me gustaría saber cómo han percibido ellos los mecanismos de protección para las personas que trabajan en los diferentes poderes judiciales personal administrativo personal de judicatura que han tenido que cumplir esa labor en este contexto de pandemia no en todos los países hay sistemas electrónicos aún habiéndolos hay desafíos respecto ciertos derechos que pudieran lesionarse por no tener una total intermediación digamos pero hay otros que heroicamente están cumpliendo una labor y saber cómo perciben ellos sobre las condiciones de protección para el personal esas serían mis dos inquietudes y felicitarlos por la presentación que hemos escuchado muchas gracias gracias comisionado le paso la palabra a María Claudia Pulido gracias presidente buenos días todavía a todas y a todos definitivamente sí comentar que la comisión ha podido observar y desde la secretaría ejecutiva en todo el apoyo para el monitoreo de la situación de impacto de la pandemia en los derechos humanos en la región que definitivamente los sistemas judiciales no estaban preparados ni tenían un plan de emergencia para una situación de esta o de otra naturaleza y pensamos que el reforzamiento de la institucionalidad es uno de los desafíos más grandes que resultan de toda esta situación solamente quería compartir un punto de información y es que la comisión en su capítulo 4a del informe anual del 2020 ha incluido su panorama de situación de derechos humanos enfocado también en el impacto de los derechos humanos justamente de la pandemia país por país pero también tiene como uno de los ejes transversales el acceso a la justicia y hemos sacado comunicaciones a todos los países de la región solicitando información actualizada sobre ese eje transversal sobre el impacto de la pandemia y también indicar que toda la información que ustedes están trayendo aquí es muy importante para esos fines y también para un informe temático que está elaborando la comisión sobre derechos humanos y COVID así que eso sería presidente muchísimas gracias perdón me pide también la palabra Marisol Blanchard secretaria ejecutiva adjunta para casos sin peticiones buenos días a todas y todos gracias presidente quisiera simplemente recordar que la comisión ha establecido una resolución 120 que con el fin de evitar la propagación del virus los estados han tenido que establecer determinadas restricciones a la libertad de circulación y movimiento y esto ha tenido un impacto en los sistemas de justicia mediante la suspensión de determinadas actuaciones o diligencias obstáculos de las partes y de acusados principalmente no voy a referir a materia penal para comparecer ante las autoridades juzgadoras como en la planificación de actividades de los juzgados reorganización de las competencias o la implementación de medidas de seguridad dentro de los juzgados la comisión en la resolución también señaló que los estados reconoce que los estados han empezado entonces a usar medios virtuales para la celebración de determinadas audiencias recordó asimismo en dicha resolución que toda restricción a los derechos que sea realizada en el marco de la pandemia debe apegarse al principio de legalidad y proporcionalidad y que en todo caso los estados no deben suspender procedimientos judiciales idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades que tienen un carácter inderogable entre ellos las acciones de abeas corpus y amparo para controlar las actuaciones de las autoridades estas garantías deben ejercitarse bajo el marco y principios del debido proceso legal ahora bien en vista de lo anterior se ha hecho notar que en este al tiempo que los estados tienen la obligación de evitar demoras injustificadas en los procesos y que deben asegurar la observancia del debido proceso y protección judicial estas obligaciones ameritan y han ameritado una atención especial de parte de los estados en el contexto de la pandemia siendo necesario asegurar que no existe una parálisis en los sistemas de justicia y que adoptarse por otros medios como los virtuales para realizar determinadas audiencias o diligencias en el proceso su uso no debe traducirse en menoscabo de las garantías del debido proceso y protección judicial con base en estas consideraciones que la comisión ha hecho quisiera hacerles preguntas muy puntuales en relación a la posible realización de audiencias en materia penal y quisiera saber si en el marco de las acciones y de las audiencias que se han realizado en sus países podrían ustedes detallar cuáles serían las características que deberían tener tales audiencias o que tienen en la práctica tales audiencias la manera en que se organiza una adecuada interlocución de las partes y de ser el caso la manera en que se garantiza una comunicación fluida y confidencial entre el defensor y la persona sometida al proceso al momento de ser celebrada la audiencia y por último la manera de tiempos en que la defensa pública es informada de la celebración de tales audiencias y si tienen la posibilidad de controvertir su celebración por razones asociadas a dificultades técnicas o de preparación asociadas al contexto de la pandemia muchísimas gracias presidente gracias 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 marisol bueno muchas gracias a las organizaciones que han presentado este tema a mis colegas este es un tema que la comisión va a tener que atender en el futuro inmediato y yo creo que por un un buen rato dentro de su agenda no solamente su agenda país pero también la agenda transversal la pandemia tristemente nos va a acompañar un buen rato no tenemos claridad en ninguno de nuestros países cuándo vamos a salir de esta pesadilla y tampoco sabemos en qué condiciones van a quedar nuestros países y aquí no sabemos en qué condiciones van a quedar los poderes judiciales en los países para garantizar el acceso a la justicia así que tenemos que ser creativos a nivel nacional pero también a nivel del mandato que tiene la comisión para recomendar a los estados y a las organizaciones de la sociedad civil rutas que puedan hacer efectivo el acceso a la justicia aquí lo que está en riesgo es una disminución a las garantías judiciales y con eso pues se atenta con derechos que deben ser precisamente salvaguardados a partir del acceso a la justicia por eso creo que más que nunca el tema lo tenemos que incorporar a nuestra agenda y vamos a estar muy atentos a las peticiones que ustedes nos presenten a continuación en este segmento son para nosotros muy importantes sobre todo porque conocemos bien el trabajo que ustedes han venido realizando ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que en mi visión alcanzo a ver? primero lo que sucede con muchos otros órdenes de la vida pública alrededor de la pandemia hay falencias y retrasos hay brechas en nuestras sociedades que hoy se han hecho aún más evidentes y ustedes han mencionado algunas de estas debilidades que ya existen en los países de las Américas y que ahora estamos viviendo sus conceptos por ejemplo el tema de la independencia judicial es un tema que hemos venido trabajando con ustedes por ejemplo a través del fortalecimiento de mecanismos de nombramiento de jueces juezas magistradas y magistrados hoy es evidente que necesitamos de el fortalecimiento de estos de estos mecanismos para que la justicia sea más accesible a todos sobre todo como ustedes lo han dicho cuando son los grupos en situación de vulnerabilidad los que están sufriendo las mutaciones a la justicia ustedes también hablaron de algo que me parece muy importante que tiene que ser el tema de cumplimiento de sentencias si ya traíamos este déficit porque lo existe es una realidad bueno hoy necesitamos atender ese tema porque el incumplimiento de sentencias está afectando a los grupos más vulnerables han mencionado ustedes también otra deficiencia que traen los sistemas judiciales que es el rezago procesal este es un tema que no es nuevo lo padecen todos los poderes judiciales nacionales lo padece la comisión interamericana de derechos humanos no abundo en eso no pongo el dedo en la llaga con mis colegas que es un tema que discutimos todos los días pero es una realidad de todos los sistemas de hoy el rezago procesal se ha incrementado hoy es notable el rezago procesal que existe en todos los países y ahí vamos a tener que pensar en criterios para abatir ese rezago procesal de una manera y ahí está el gran reto no es solamente una cuestión numérica es una cuestión también de la debida atención a los casos no vamos a no podemos avanzar en un rezago procesal que lo único que nos brinde es estadísticas cuando no existe verdadera reparación a las violaciones de derechos humanos cuando no existe un auténtico acceso a la justicia entonces esto es la primera realidad que ustedes nos recuerdan la existencia de fallas estructurales que venimos padeciendo a eso le sumamos el tema mismo de la pandemia y de los retos que esto significa la magistrada Soledad Piñeiro nos expresó un tema hoy por hoy vigente que creo que tiene que ser atendido y que es el cuidado a trabajadoras y trabajadores del poder judicial en su salud en equipos de bioseguridad ¿por qué? porque los tribunales los juzgados son áreas naturales de convivencia de yo si pienso en cualquier tribunal o juzgado por lo menos de mi país son grupos humanos grandes que conviven cotidianamente y necesitamos ahí también medidas de seguridad eso por plantear uno de los temas que hoy de la realidad bajo la cual hoy trabajamos otro que me pareció interesantísimo es el tema de las condiciones justas para llevar a cabo el teletrabajo cierto hoy todos estamos en nuestros domicilios trabajando con nuestros propios recursos con nuestras propias computadoras con nuestros teléfonos celulares haciendo haciéndonos cargo de costos que en otros momentos estaban cubiertos por las organizaciones o las entidades o los poderes judiciales para los cuales trabajamos creo que eso es una temática por sí misma que tiene que ser abordada ya están en algunos organismos trabajando el tema porque el teletrabajo es también una realidad que llegó para yo lo que veo sin embargo y aquí es esta es el punto al que quiero llegar es darnos cuenta que la pospandemia en lo que respecta al acceso a la justicia nos va a llevar invariablemente a este método de trabajo hoy ya la videoconferencia va a ser un mecanismo de comunicación de manera permanente ya venía sucediendo ya tenemos por ejemplo en centros penitenciarios desde hace tiempo videoconferencias de las personas privadas de la libertad que tienen videoconferencias con los jueces en donde participan en videoconferencia los o las defensoras ya venía siendo una manera de comunicación dicho sea de paso también hay procesos que requieren perfeccionamiento pero si ya lo teníamos antes ahora vamos a tener que convivir más frecuentemente a lo largo de esta pandemia y aquí entonces es donde creo que tenemos que vivir con esta realidad pero a partir de esa formular criterios cuáles son los mínimos que el estado debe garantizar para poder hacer efectivo el acceso a la justicia a través de medios me parece que hay ciertos procesos sobre todos los penales en donde no va a ser posible la videoconferencia en donde es necesaria la audiencia presencial con la participación del acusado o la acusada y su defensor o defensora simplemente para hacer efectivo su derecho al debido proceso y ahí requeriremos mucha creatividad para saber cuáles van a ser esos mínimos que deben de estar presentes en un proceso judicial cuáles pueden ser cuáles que partes de una audiencia pueden ser vía remota cuáles tienen que ser vía presencial teniendo en cuenta una situación no olvidemos que nuestro continente avanzó en la última década en la oralidad de los juicios y eso ha sido un proceso muy largo que tenía el objetivo de hacer efectivo el acceso a la justicia garantizar el debido proceso tener juicios justos fue un cambio de paradigma importante en nuestra región y ahora si tenemos que convivir con esta realidad no podemos poner a un lado lo que se avanzó en términos de acceso a la justicia bajo debido proceso son las preguntas que me vienen a la mente las repito es un tema que vamos a tener que atender de manera transversal porque todas y cada una de las situaciones nacionales todas y cada una de las atenciones temáticas a grupos en situación de vulnerabilidad pasa necesariamente por el acceso a la justicia si no hay la la reparación no hay entonces justicia si no hay debido proceso no hay tampoco justicia y necesariamente tenemos que vivir en esa realidad bueno tenemos unos últimos minutos son para ustedes para quien desea hacer uso de la palabra por favor señores comisionados miembros de la comisión interamericana soy María Dolores Miño director del observatorio de derechos y justicia quisiera responder brevemente algunas de las preguntas que han formulado ustedes de cara a aclarar algunos temas que se han tratado en esta audiencia quisiera referirme primeramente a la pregunta planteada por la comisionada Urrejola con respecto a la brecha digital y acceso a la justicia ciertamente lo que se ha verificado es que si bien en ciertos países se han puesto en marcha sistemas de justicia digital no se ha puesto en marcha realmente protocolos o planes claros para atender posibles casos donde los usuarios no tuvieran un acceso a internet adecuado o tuvieran problemas de conectividad en ese sentido nos han dado respuestas por ejemplo a qué pasaría si es que un usuario en el contexto de audiencia no pudiera acceder y esto se agrava además por el hecho de que en varios países en el caso de Ecuador por ejemplo no existe un criterio claro para la determinación de cuándo una audiencia va a ser digital o virtual o cuándo va a ser presencial en ese sentido el usuario de justicia no tiene la posibilidad real de prever o prevenir cuánto va a tener que hacer uso de estos sistemas y por lo tanto que habría esto impedir el acceso con respecto a la habeas corpus se hablará que en realidad muchos de los jueces que deciden en la región el habeas corpus no están tomando en cuenta el carácter especial de la pandemia en centros penitenciarios a la hora de otorgar esta medida especialmente en el contexto de los habeas corpus preventivos en este sentido cuando se emiten habeas corpus o se niegan mejor dicho no se hace un análisis de cómo la situación carceraria actual aumenta el riesgo de sufrir un contagio por COVID-19 y que este es un factor determinante para tomar ideas alternativas a la prisión y a la privación de libertad con respecto a las preguntas de la comisionada Rosemena sobre el rol de los consejos de la judicatura en realidad en varios países de la región lo que estamos viendo son consejos de la judicatura que no respetan en realidad la independencia y la imparcialidad de los jueces que establecen medidas o acciones caminadas a controlar el trabajo de los jueces y que en su mayoría han sido deficientes al momento de dar respuestas claras a cómo tendría que seguir funcionando el sistema de justicia con respecto con respecto a la falta de información también es importante indicar qué mecanismos se podrían impulsar al menos desde la CIDH creo que lo importante es recordar a los consejos de la judicatura su deber esencial de respetar el derecho de acceso a la información a todos los ciudadanos y este derecho no se agota solamente con incluir información en sus páginas web sino asegurar que esta información esté distribuida y sea accesible de manera clara que además es entendible no solo para quienes practicamos el derecho sino también para los usuarios en general con respecto a las preguntas del comisionado Rolón con respecto a las medidas de protección se ha identificado que se pueden implementar o se han implementado algunos protocolos de seguridad pero muchas veces estos protocolos no se cumplen adicionalmente también hemos visto que ciertas medidas de protección resultan insuficientes ya sea porque no pueden cubrirse a toda la cantidad de operadores judiciales que existen y este es un tema también económico o porque la premura de la emergencia y la necesidad de seguir impulsando audiencias no permiten que existan por ejemplo lugares donde se respete el aislamiento o donde se encuentre con medidas de adecuada separación finalmente quisiera referirme a las preguntas de la doctora Marisol y del comisionado Hernández con respecto a los procesos de materia penal y a la oralidad de los juicios que es un tema que al menos en Ecuador lo hemos venido discutiendo durante ya varios meses entendemos que la justicia no puede parar y de ninguna manera se ha tratado de sugerir que no se implementen mecanismos virtuales pero lo que sí hemos observado con mucha preocupación es que estos mecanismos virtuales se han implementado de manera demasiado precipitada y sin contar los requerimientos mínimos de conectividad y acceso ¿cuál ha sido la consecuencia de esto? que en audiencias de tipo penal y en audiencias incluso de elevado interés público estos sistemas fallan y no existe un mecanismo de respuesta adecuada para garantizar que la persona que está siendo procesada pueda por ejemplo mantener una comunicación fluida con su abogado o para garantizar que los jueces o los tribunales no se desconecten o no fallen los audios en la audiencia o que se pueda escuchar lo que dicen las otras partes en ese sentido creemos que si bien y estamos de acuerdo no es posible suspender este tipo de procesos la justicia telemática y virtual es la respuesta pero la sola implementación de estos mecanismos no garantiza por sí solo un acceso a la justicia y sobre todo en el ámbito penal tiene que darse soluciones adecuadas para los casos donde esta tecnología falle algo que es muy común en los países tomando en cuenta los niveles bajos de conectividad y de calidad de los sistemas de internet yo con esto termino y cedo la palabra al resto de panelistas buenos días comisionadas y comisionados mi nombre es Carolina Villadiego asesora legal de la Comisión Internacional de Juristas voy a referirme a dos asuntos mencionados por la comisionada Arosemena respecto de qué asunto recomendar frente al fortalecimiento de la independencia judicial nosotros creemos que al menos deberíamos tener en cuenta lo siguiente primer punto cumplimiento de las decisiones judiciales por parte del Poder Ejecutivo segundo no tener injerencias indebidas por parte del Poder Ejecutivo legislativo en el Poder Judicial tercero una garantía también de la independencia interna de los jueces que es muy importante ya han mencionado mi colega María Dolores Niño sobre ese asunto y cuarto una coordinación importante entre las diferentes ramas de los poderes públicos para garantizar por ejemplo presupuestos suficientes para que la justicia pueda operar de manera eficiente y buena durante la emergencia sanitaria y durante la pospandemia y pueda enfrentar los retos que todo esto impone y en segundo lugar la comisionada Arosemena mencionó qué se puede hacer frente a los asuntos de falta de datos objetivos y aquí nosotros quisiéramos recontar dos puntos esenciales que están asociados a la necesidad de que los sistemas judiciales de la región rindan cuentas sobre por un lado lo que han hecho durante la pandemia y frente a lo que han hecho durante la pandemia es principalmente no solamente qué medidas adoptaron sino cuántos casos tramitaron cuántos casos resolvieron en qué materias en qué lugares del país ha habido mayor o menor afectación del acceso a la justicia por parte de las personas y también por supuesto una segunda parte de esta rendición de cuentas es cómo van a enfrentar los desafíos de la pospandemia o de la implementatura de la emergencia sanitaria y cuál es el plan el plan de implementación que tenga en cuenta el presupuesto requerido cómo lo van a conseguir cómo cierran las brechas tecnológicas en qué periodo de tiempo se hace y qué tipo de servicio presencial brindan y cómo ajustan el tema virtual lo dejo aquí y le doy la palabra a Ursula La Cochea gracias señores miembros de la comisión solamente para atender una preocupación que entiendo en común de todos los comisionados y de la pregunta una preocupación que subyace a todas las preguntas que es qué puede hacer la comisión definitivamente los poderes judiciales no van a volver a funcionar de la misma manera porque la normalidad les va a imponer el uso de mecanismos virtuales el gran problema el gran problema de fondo que vemos es que la manera en como ellos están planificando su retorno es un retorno a la normalidad anterior a la pandemia volvamos a nuestros despachos tratemos de digamos con algunas herramientas tecnológicas volver a asumir las cargas que teníamos eso no va a servir y si los poderes judiciales no se modifican no se reorganizan va a haber en cualquier país problemas de acceso a la justicia y reorganizarse no solamente significa pasar más jueces a los temas de familia pasar crear nuevas salas no es solamente eso es acercar el servicio de justicia a las personas y a los grupos que lo necesitan porque hay personas y grupos que están muy afectados en sus derechos más básicos y en todos sus derechos más básicos entonces ¿qué puede hacer la comisión? en primer lugar poner ese tema en la agenda pronunciarse decir esto es un tema esencial los estados se tienen que preocupar y tienen que adoptar medidas porque si esto está invisible a nivel doméstico o nacional no puede quedar invisible a nivel del sistema interamericano solamente eso y les doy la palabra a mi colega Saquen y Sancien Pino muchas gracias por las intervenciones muy brevemente voy a hablar sobre dos puntos que sobre los que hubo consultas el primero sobre la brecha digital y también compartiendo con el presidente el diagnóstico de que la pospandemia nos dejará con niveles de digitalización más grandes en materia de justicia que teníamos y si bien la digitalización era algo que era muy necesario incluso antes de la pandemia y sigue siendo necesario ahora tiene la paradoja de que por un lado remueve barreras para algunos pero lo crea para otros en particular la pregunta que hacían en relación a abogados defensores bueno sí seguramente hay menos problemas en los abogados defensores para acceder a internet por razones económicas pero hay muchos casos en donde hay problemas de capacitación y generación de capacidades por ejemplo en adultos mayores que son abogados hubo problemas en muchos países en materia de digitalización de las causas casos que prosiguieron a pesar de que los letrados o las letradas no tenían la totalidad del expediente a su mano entonces creemos que necesariamente este contexto expone nuevos desafíos y la única solución que vemos a eso es escuchar escuchar a los usuarios y usuarios del servicio de justicia relevar las nuevas necesidades jurídicas insatisfechas que surgieron a partir de este nuevo contexto y dar respuestas a las nuevas barreras que se crean a partir de este nuevo proceso luego muy brevemente relaciona a la pregunta sobre el retraso procesal que efectivamente existe en la mayoría de los países en nuestro país existe nos parece que ahí es fundamental una demanda de inversión pública poner el presupuesto necesario para que eso pueda reducirse lo más posible en Argentina por ejemplo la Corte Suprema de la Justicia maneja un fondo anticíclico del cual usó el 0,13% de ese fondo solamente para la pandemia entonces nos parece que hay una apuesta a arreglar los esfuerzos de los sistemas de justicia para reducir eso y para eso los estados tienen que dotar del presupuesto necesario para que esas políticas se puedan dar hasta ahí y dejo la palabra a la siguiente Muchas gracias quiero referirme lo más brevemente posible a la pregunta que realizó doña Marisol y que tiene que ver cuáles son las formas de garantizar en definitiva las audiencias sobre todo en materia penal creo que este es uno de los puntos cruciales que nos ha develado esta pandemia y las formas de trabajo nosotros debemos mantener los estándares de debido proceso pero con medidas distintas a las que tenemos a las que teníamos antes de la pandemia y eso es lo que nos ha significado muchas dificultades en nuestro país al menos en Chile no han sido las autoridades las que han asumido derechamente soluciones estandarizadas sino que han tenido que ser los operadores de justicia y a eso me refiero a los jueces de cada instancia los defensores y los fiscales que han adoptado incluso localmente ciertas medidas que han sido por lo mismo distintas en diferentes regiones o localidades sin embargo se han estandarizado algunas que hoy día nos permiten dar un ejemplo realizar unas audiencias que se han inventado estos operadores que se llaman de juicio oral por ejemplo en donde cada uno conversando en una audiencia oficial determina la forma en que cada una de las pruebas que tienen ofrecidas las partes se van a rendir a efecto de resguardar que cada una de ellas cumplan los estándares de debido proceso se puedan ejercer los derechos por todas las partes esto ha significado un considerable retraso sobre todo en los juicios orales en materia penal sin embargo ya un poco más de seis meses de esta pandemia se han podido avanzar y en cada una de las regiones se han realizado esto también ha significado que como no hay reglas generales no hay reglas únicas ni tampoco reglas claras sobre esta forma de proceder se han producido algunos conflictos que han provocado nulidades de proceso inhabilidades de algunos jueces incluso para proseguir en estas audiencias tenemos estas fórmulas estas nuevas medidas que en definitiva pueden significar incluso la intervención del legislativo deben ser adoptadas de manera general para entregar certeza y claridad a todos los intervinientes en cuanto a las formas de trabajo para las recargas laborales también creo que debiera ser a nivel de acuerdos y conversaciones respecto de todo lo que intervienen y que si es posible que jueces que en estas condiciones puedan tener una menor carga laboral puedan asumir el aporte hacia otras áreas pero esto no puede significar un desmedro para el usuario en qué sentido en que los jueces deben también ser especializados o especialistas en la materia a las que puedan llegar a ser destinados se han producido en todo caso a propósito de una grave crisis en materia de familia en Chile a propósito de la posibilidad de retiro de fondos provisionales asignados también a pago de deudas de pensión y alimenticia la voluntariedad no solo de jueces y juezas sino que también de funcionarios de acudir en apoyo a estos tribunales para poder sacar concretamente en 40 días el trabajo que equivale a un 1800% de aumento eso se ha logrado con la voluntariedad de quienes han colaborado eso es lo que puedo señalar respecto de las preguntas de doña Antonia y doña Marisol muchas gracias si muy brevemente con relación a la pregunta de la comisionada Urejola quería solo puntualizar de que efectivamente la sala de lo constitucional resolvió favorablemente a avias corpus en contra de varias situaciones de detenciones arbitrarias que se dieron uso de la fuerza abusiva reclusión en centros que no cumplían con las condiciones y el poder ejecutivo sistemáticamente las incumplió también hace 15 días se vio un caso muy lamentable en un proceso que esa comisión ha conocido que es el juicio por la masacre del Mozote que finalmente se está llevando a cabo en El Salvador se ordenó una inspección en los archivos de la fuerza armada sin embargo el ministro de la defensa amparado en el presidente de la república no dio acceso a esos archivos así que estos son casos muy puntuales pero muy peligrosos de afectaciones a la independencia judicial por el cumplimiento de sentencias que se están dando en El Salvador y dejo la palabra a Cruz Silva que va a cerrar con las peticiones de este momento muchas gracias Lilian en efecto voy a hacer en este momento proyección de nuestras peticiones que son las siguientes primero que la comisión interamericana puede emitir un pronunciamiento reconociendo el carácter esencial de los servicios de justicia durante la pandemia además que este pronunciamiento también puede exhortar a los estados que incluyan el funcionamiento del sistema de justicia en su agenda pública relacionada a qué hacer frente a la pandemia del COVID-19 como otro punto también estamos solicitando que se pueda trasladar a los estados los petitorios que se encuentran en las respectivas sesiones del informe que les vamos a alcanzar al final de esta audiencia posteriormente también les solicitamos que en el ámbito de sus funciones y de sus mandatos puedan solicitar información a los estados de la región sobre todo en los siguientes puntos cuáles han sido las medidas que han adoptado cuáles ha sido el procedimiento por el cual las adoptaron frente a la pandemia y cuáles son los principales obstáculos que identifican seguidamente entre otros puntos que aquí estamos proyectando también les solicitamos que puedan requerir a los estados la información sobre cuáles han sido las medidas por las cuales promueven el acceso a la información respecto de personas y grupos de situación de vulnerabilidad que están limitadas que están limitadas para el uso de dichos mecanismos digitales a continuación como cuarto punto también pedimos que en el ámbito de sus funciones de la sala de coordinación y respuesta oportuna e integrada a la crisis sacró y COVID-19 pueda también informar sobre el seguimiento y monitoreo del funcionamiento de los sistemas de justicia en la región durante la pandemia pueda incluir en sus informes y documentos las referencias a las resoluciones que contienen las medidas adoptadas por los diversos sistemas de justicia sobre todo pueda convocar y esto es muy importante a una mesa de seguimiento con representantes de los estados y la sociedad civil sobre funcionamiento de los sistemas de justicia en la región durante la pandemia finalmente ya concluyendo solicitamos también que en el ámbito de sus funciones previstas en el literal B del artículo 41 de la convención formule recomendaciones a los estados que puedan responder a las preocupaciones mencionadas en el punto B anterior y así garantizar el acceso a la justicia y sobre todo la independencia del sistema durante la pandemia del COVID-19 con los puntos transversales las perspectivas de género interculturalidad derechos humanos atendiendo las necesidades de las personas y grupos en especial situación de vulnerabilidad además le solicitamos a la comisión que en el ámbito de sus funciones realice seguimiento de los procesos de elección de las altas autoridades del sistema de justicia que son trascendentales para el mantenimiento de las bases democráticas y el control del poder en el medio de la crisis sanitaria y que también pueda identificar cuáles son los ataques hostigamientos y amenazas contra los operadores del sistema de justicia en cada uno de los países de la región y finalmente puede incluir en el capítulo 4 de su informe anual de actividades para el año 2020 relacionado al desarrollo de los derechos humanos en la región el seguimiento y la información sobre cómo vienen funcionando los sistemas de justicia durante la pandemia a partir de información que puedan recibir por parte de los estados en las exhortaciones que les estamos solicitando muchísimas gracias esta es la lista de nuestros petitorios y se los vamos a dejar para que los puedan por supuesto tener a cumplitud en su texto muchas gracias muchas gracias por estas últimas presentaciones por el petitorio sintetiza muy bien las exposiciones que ustedes han hecho y nos da a nosotros una carta de navegación sobre la manera en la que tenemos que abordar este tema nos quedan tres minutos le pregunto a mis colegas comisionadas comisionados si quieren hacer algún comentario final de no ser el caso les agradezco mucho su participación haber acudido a la comisión la preparación que ustedes hicieron para dotarnos de todos estos elementos para la reflexión estaremos atentos y en contacto en el trabajo que nos unen que tengan muy buen fin de semana hasta luego muchas gracias buenas tardes a todos y todas muchas gracias buenas tardes a todos saludos gracias saludos a todos a todas gracias abrazos gracias